Shalom. Esta próxima semana se estará conmemorando el 9 de Af, Tishave Af, que es considerado el día más triste dentro del calendario judío, ya que se recuerdan cinco hechos muy graves en la historia de nuestro pueblo. Primero el episodio de los espías que trajeron un mal informe en el desierto a Moshé, y que de acuerdo a la tradición fue en Tishave Af, la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, la caída de la fortaleza de Betar, y finalmente el inicio de la construcción de una ciudad pagana en las ruinas de Yerushalayim. Dicen nuestros sabios que el motivo de la destrucción de los templos fue por Sinat Jinam, uno de los motivos, el odio gratuito. Por lo tanto, eso fue finalmente el odio entre hermanos, que no tenía sentido ni significado. Por eso, que el amor entre nosotros sea lo que guíe nuestra vida, y de esta manera podemos construir una comunidad y un mundo mejor. Shabbat Shalom.